1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Sí, cómo está el balonero! ¡Hola! ¡Hola! Podemos tanto que разotar, ¿eh? Ahora, la Aina. Ahora, la Aina. ¿ Proviso? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 18, 20, 21, 21, 21, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21. ¡Venga! 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 ¡A ver! ¡Venga! 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 Pasa ahora, ¿vale? Ahora quina lista. Una, dos, tres. Venga, vamos. ¡Venga, need a círculo! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Tío, jaja! ¡No a círculo! ¡Aquí no te envío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, que no en ve ni un! ¡Fantástico, vale, vale! Mira, això t'ho heu agafat de tot! A més, vas-vos que te pinguem! Volem aquí de arriba! Jo tenia els animadors! Vale, per aquí darrere, per aquí queda algun tospent... ¡Gracias! 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 ¡Buenos! ¡No tengo que hacer una manualidad! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? No tengo barato. Ve, anda. Ve. Ve. No tengo barato. Ve. Anda. Ve. Ve a uno otra allá. ¡Vamos! 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 ¿Quién es capaz? ¡No, no, no, espera! ¡Vamos! Un saludo. ¡Para no, no! ¡Ya! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora sí, el número 1 de la buena sort que es el 713, 1-1-3. Aquí el Joan se emporta una ampolla de cava i el 10% de descolta de Calçats Benító. Felicitats. El segon ram, també amb una ampolla de cava de l'Ajuntament i una planta natural de floristeria Margarita. 131, 1-3-1. Qui se l'emporta? Allá, allá. Gracias. Un tercer ram, una ampolla de cava de l'Ajuntament i una hora d'espa gratuïta per una persona al castell de la Copa de l'Illet. 171. El primer premi, una ampolla de cava de l'Ajuntament i val per dos per un del centre astronòmic del PNB. El primer premi, una ampolla de cava de l'Ajuntament i una ampolla de cava de l'Ajuntament i val per dos per un del centre astronòmic del Pedrafort Cadasaldas. 180. 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 ¡U! 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 ¡Cuatro! ¡U! ¡Catorce! ¡U! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Sisè ram, una ampolla de cava de l'Ajuntament i una entrada gratuïta a la mina de petroli de riu Torn. ¡U! ¡Nos! ¡Set! ¡197! 197, 1, 9, 7 Allá, allá, ya ve, ya ve, ya ve la rosa Muy bien, bravo Saterra, ampolla de vi de Cal Menut i patates braves i dos canyes al bar-restaurant Cal Àngel 1, 4, 5 La Tèlia se l'ha tornat a mirar, per si de cas Vull fer-me, que no s'ho creia Vull fer-me, dos quets de la cansanaderia Falgast i una bossa de xuxis de la friteria Glòria 1, 1, 9 1, 9 5, 6, 7 Warmth La Tèlia de Sal've 4, 6, 7, 8 2, 7 3, 8, 8 7, 9, 10 8, 10 9, 10 9, 10 10 9, 10 10 11 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué se puede hacer? ¡Gracias! 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 ¡Mirame el ras! ¡Gracias! ¡Gracias! Un pot d'olivats a l'aranyonet, un pal d'una pizza i una bebuta a la pizzeria de Bianco de Bagà i una entrada al Palau de Pinós de Bagà. Un, cinc, quatre. Cent, cinquanta, quatre. Cent, cinquanta, 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 cinquanta. Un, cinc, tres. Ara anem amb els dos últims premis, que són els que tenen quatre premis cadascú. Alonser ram, una ampolla de vida calmenut, un lot d'obsequi de la farmàcia amb fruits, un pa blanc de kilo i coca de la fleca, Pagés, una entrada gratuïta por cuatro personas a la visita teatralizada de l'Aslan, del Museo del Ciment de Castellà de Norte.